Muchachos, Pesca y Aventuras va a participar en una competencia de las carreras de Peque Peque. Ya les muestro el recorrido, el punto de inicio va a ser de una boya que está por allá, más o menos un kilómetro. Nada muchachos, ya les muestro el recorrido de esta pequeña aventura, cruciendo las nuevas poleras de Pesca y Aventuras en hoy día. Muchachos, vamos a dar inicio a la competencia. Gente, estamos en posición, posición de carrera, punto de inicial. Estamos con todos los competidores, 3, 4, 5, 6, 7 participantes. ¡Muy claro! ¡Muy claro! ¡Listo! 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 ¡Se dio el inicio a la carrera, hermanos! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Listo! Hay un espote que nos toma la delantera. Ya se quedó uno, se quedó dos. Los de allá están pilas. Vamos muchachos, vamos En la curva arriba podemos tomar la delantera Sacar ventaja ¡Ah, que le mire! ¡Se confió la tagada, muchachos! ¡Caray! ¡Se rompió la tagada, muchachos! ¡Perdimos apoyo! ¡Ah! 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 ¡Está percanto! ¡Está percanto! ¡Está percanto! ¡Está percanto! ¡Está percanto! ¡Significa mucho el tamaño del bote! ¡En el cual tenemos desventajas! ¡17 metros contra 13! ¡Revamos muchachos participando! ¡Lo importante! Es participar y confraternizar con la gente Identificarnos con la provincia de Padre Abad Agualtía ¡Nosta tierra querida! ¡Suscríbete! ¡Cor우ble! ¡Abervia! ¡Suscríbete! ¡Nos lleva buena ventaja! El primer bote Ya está muy difícil Alcanzarlo, pero bueno Mano Bueno muchachos, un cuarto puesto Asegurado No es tan mal para hacer nuestra primera vez No nos han dejado competir con un bote más pequeño Pero bueno, el año que viene Nos fabricamos un bote más pequeño Estamos llegando, estamos llegando Bueno chino, no te escucho La desventaja No 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 Y ya está Bueno muchachos Así acaba esta aventura Espero que hayan divertido Es como una caída espectacular No llegaron muchachos Muchachos la premiación El segundo puesto Estamos para el primer lugar La carrera de Pequeteco Ya nos despedimos de otra aventura Por el aniversario de la provincia de Parabat Hasta la próxima muchachos Gracias 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 Gracias